hola qué tal amigos de youtube espero que estén muy bien recuerden yo soy oscarto y estás en jobs el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y si vamos a hablar de cuál es la mejor placa calidad precio para este año 2023 y para comienzos de 2024 porque si ya se está acabando el año porque como por ahí dicen en mi tierra desde desde septiembre se siente diciembre así que vamos a hablar de cuál es esa placa que por tan solo escucha bien en algunas ocasiones 90 dólares puedes conseguir placa procesador y memoria ram todas juntas y si quieres saber más de esta placa quédate aquí en este vídeo porque comenzaremos hablando sé que me dirás hay un top 5 de placas x 99 que hiciste para este 2023 pero esta placa no la había incluido porque consideraba que habían otras mejores opciones pero a partir del 31 de julio salió una excelente opción he dejado que pasar el tiempo porque digámoslo así estaba en otros asuntos pero siempre últimamente recomendado esta placa y de hecho hay un short hablando de ellos y si mírala bien es esta lo que está aquí es solo la caja pero en algún momento armé una con esta placa pero esta es la de segunda generación hay una de tercera generación y si vamos a hablar acerca de ello así que recuerda suscribirte darle like activar la campanita y así que continuamos en este año 2023 y comienzo de 2024 hay una placa que me llamaba la atención y como ya te la mostré es la x 99 k 9 la tercera revisión pero porque me gusta tanto esta placa número uno me encanta la estética estética blanca de hecho mi computadora principal es de color blanco es es lo que me encanta de esta placa pero a su vez también me encanta lo que es muy compacta y todo lo que puedes hacer con ella número uno tienes nueve puertos sata recuerda bien estás escuchando nueve puertos sata y si sé que parecerá mucho pero puedes utilizar estos nueve puertos sata para hacerte un pequeño servidor y utilizarlo para hacer un pequeño nas para hacer un server en casa para para utilizarlo de mil y un maneras tienes cuatro puertos para memoria ram que a su vez activan el quad channel estos cuatro puertos de memoria ram te pueden lo puedes utilizar para poner 128 gb puedes utilizarlo para poner 64 gb 32 gb como tú quieras pero recuerda que siempre vas a activar el quad channel con esta placa y así vas a tener un mejor rendimiento la otra mejora que trajo esta placa es que tiene la brm ventiladas porque la de segunda generación en esta parte solamente la refrigeración pasiva pero no solamente que trae brm ventilada sino que tuvieron la gran idea de mejorar las brm y ponerle más fases de alimentación esto con el fin de que le puedas colocar el procesador que tú quieras así como estás escuchando a esta placa ya puedes ponerle el procesador que tú quieras si quieres el 2699 ponselo es una placa muy barata demasiado barata y puedes utilizarla con el procesador que quieras parece inaudito pero es posible además sigue manteniendo el chipset x99 que es el mejor chipset del mercado porque te digo esto porque cuando ponemos un procesador x99 con un chipset q85 vamos a tener una pequeña pérdida de rendimiento y aparte vamos a tener pérdida de líneas pci express y esto en que se traduce por ejemplo cuando colocamos una gráfica colocamos las wifi colocamos las nvme puede que algunos puertos sata ya no te funcionen en 3.0 sino 2.0 o viceversa puede que los puertos pci express pierdan simplemente velocidad de 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 esto de transferencia de archivos o sino que el puerto pci de la de la gráfica no se ponga por 16 sino simplemente por 8 con el x99 vamos a garantizar de que nuestras líneas pci express van a estar simplemente todas funcionando lo suficientemente bien para poder tener esta carga y poder colocarle las nvme los puertos sata la gráfica sin tener que perder líneas pci en alguno de nuestros componentes otra cosa que sigue manteniendo es los 8 puertos usb en la parte posterior 4 3.0 y 4 2.0 y sigue manteniendo a su vez los puertos usb 3.0 frontales y los 2.0 esta placa me parece muy muy cómoda porque es compacta tienes dos puertos nvme tienes puerto m2 wifi para que tengas mejor conectividad para wifi y bluetooth en mi caso soy de mucho wifi y bluetooth así que me encanta tener conectividad sin cable y a su vez que eso también me favorece en aquellos lugares donde caen muchas descargas eléctricas y que tu computadora no se vaya a dañar por el puerto de red ya que le cayó un rayo a tu línea de internet y que he visto muchos casos que pasa allí hay mucha gente que dice que prefiere el cable por el tema de la latencia pero a mi sinceramente no me interesa siquiera el tema de la latencia y aparte esta placa viene con el puerto pci express 16x blindado es una placa muy compacta es una placa muy completa para mi es la mejor placa del año 2023 y 2024 que puedes comprar porque lo puedes acompañar desde un 2630 hasta un 2699 V3 es la placa que va a poder con todo el segmento de todos los procesadores Xeon para este X99 nos vemos en un próximo vídeo espero que te haya gustado este vídeo no siendo más suscríbete dale like activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo chao chao ¡Gracias!